¡Vamos! 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 Mi Madonna es muy muy carente Lo originaba la reguosa de la gente Con mi orquesta estando casete Lo escribí cuando salió del minente Se oyen comentarios Como esto Jamás se tenga ni secado un beso Pero al momento de escuchar este reino Se movieron a poder ¡Vamos! 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 a todos ustedes por el apoyo y acuérdense Patongo yo soy Julio Andrés que es el diamante de la salsa muchísimas gracias y nos fueron Patongo tremendo thank you